Recordando Marvel. ¿Recuerdas que, en el sexto episodio de What If, Tony habla con Eric sobre el asesinato de su mejor amigo Rhodey? Tony lo confronta y le muestra a Eric un modelo holográfico de la escena del crimen. Pues hay una escena similar en Iron Man 3, cuando Tony recrea las imágenes de los atentados del mandarín.